Charraco Tengo agujetas hasta en el tríceps, ¿sabes? Pero de cogerme fuerte, ¿sabes? De tirar Yo tengo agujeta en el cuello de mirar dónde está Evan Sall ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Es ese? ¿Es ese? Es que hay mayots muy iguales, tío Nos vuelven locos Nos vivenciado por el casco rojo Bueno, amigos Hemos salvado Hoy hemos resucitado, ¿eh? Hoy nos ha aparecido la Virgen, ¿eh? Bueno, la Virgen no nos lo hemos currado, ¿qué coño? Tío, hemos luchado como jabatos, tío No, pero ha habido algún momento, Tommy O sea, qué tapón hoy Qué etapa de mierda De mierda ¿O no? A mí me gusta, a mí me gusta Pero para este es la... O sea... Es horrible Es muy loco Es una carrera súper física Y estábamos corriendo contra gente que tiene unas patas de locos Y aparte son más listos que los ratones colorados Claro, gente que ha ganado un tours mundiales Puerto de salida, kilómetro 27 se coronaba Hemos salido bien Parecía que estaba la situación controlada Purito y Hermida han arrancado Se han ido Y detrás, ¿quiénes? Los BMC Hemos cogido un ritmo guapo Pero si has fijado Hermida ha atacado cuando Cadel se ha parado a mear Porque han hecho lo mismo ellos Y ha dicho que os den por el culo ahora Y bien hecho Hay pique, hay pique Hay pique hispano-australiano-yankee No, y a Bart Brenner le ha pedido Se han disculpado también Porque había pique del otro día Hermida ha paleado con todos De momento menos con nosotros Eso es bueno No, con nosotros bien No, con nosotros muy bien Y notar que hemos puesto el ritmo Nos hemos cebado Y hemos coronado como a dos minutos Que nos ha dicho con Finet Que estamos a dos minutos No, nos ha dicho tres y medio Pero ya calculamos la velocidad de él Y hacemos las cuentas Ya somos expertos No, nos ha dicho dos Nos ha dicho dos minutos Nos hemos tirado para abajo, tío A gusto, tío De verdad, eh Gracias a este bicharraco Zugasti está disfrutando más que nunca Bajando O sea, muy contento de tus clases Hombre, bajas muy bien, eh O sea, es brutal Y asegurando Te falta un pelín de flodo en los peraltes, eh Bueno, pues ya lo sabemos Sí, sí, pero eso lo vamos a trabajar Bueno, poco a poco, ¿no? Mira, apunta al bicharraco Apúntalo Primer Master 50 Gran Master Gran Master Gran Master de Suiza Bicharraco Patas de locos, eh Más gemelo que Zugasti A ver, vamos a ver el gemelo Aquí Ahí, eh Está ahí, está ahí Está ahí, eh Es compo A ver, a ver Voy a arrojar el gemelo Voy a poner un deseo You push, push Ay 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 Dream Dream A Dream, eh A ver si funciona, Gallos Como funcione Le pego un morreo en Café Caprisa Vamos a ver, vamos a ver Tengo que estar ahí No sé, somos líderes De verdad que, tío Muy mal, eh He comido una de aire Tío Total que ha habido un momento Después nos hemos agarrado Y va Tommy ha pinchado de nuevo Ha vuelto a pinchar Es que no se hacen los enanos Suerte que esta vez ha tapado Hemos perdido solamente 45 segundos ¿Se oye al suizo hablar o no? Pues vamos pa' allí Hoy vamos a que el monólogo Gallos Que Tommy está negociando Luquerazo tío Como lo has visto el tema Oye que elegante ternua Enseña enseña Rojo Vamos de rojo Una cosa tío Estamos aquí en la zona VIP de corredores ¿Esto es contraluz o no? Esto es contraluz de la hostia No pero tu me dices mira cámara Mira cámara y no controlo No controlo exposición Estamos en la zona VIP Aquí están solo los podium Y algún gallo más Y te dan Al acabar una capa de Superman Miradme Miradme Con esto mañana 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 Espera 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 gallo Capa de Superman Mañana con esto Vuelo tío Mira que clase Tommy A couple of bike lengths In front Of In front Of Jimmy Alistar Vuelo tío Mira que forma Codeexe Si Tener Luo tío O Es Es ân Gracias.